Para ustedes, en tu basura Y todos a cantar en esa noche Por ese nuevo amor que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz, por eso yo me doy Sé que voy a sufrir, más que puedo decir Felicidades Tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentre Tirado como un cerdo sin valor Sin valor Pero tal vez Mañana ya no estés Sobrada de calor Dicen Ya sepas, amor Queda a mí Ven por mí Y busca en tu basura Que yo estoy Ahí Aquí donde me dejaste Solo y triste Solo y triste Sin tu amor Todo que tú me abandonaste Tirado como un cerdo sin valor Sin valor Pero tal vez Pero tal vez La mañana ya no estés Sobrada de calor Sin que hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y busca en tu basura Que yo estoy ¿Dónde? Ahí Aquí Ahí les enviamos amigos